Los osos negros adoran los árboles. Y también adoran rascarse la espalda en ellos. En este bosque hay muchos árboles para elegir. Y no solo son buenos para rascar las espaldas, también son muy buenos para trepar. Esta mamá oso negro tiene dos crías. Y ya quieren aprender a trepar. Y es porque muchos de los árboles del bosque tienen ricas nueces y vallas en sus copas. Y a los osos bebé les encantan los deliciosos refrigerios. Así que llegó la hora de las clases para trepar. Lo primero que tienen que saber es qué árboles usar. ¿Qué tal uno pequeño? No, ese no sirve. Ups, y tampoco ese. Tranquilos, hay muchos árboles que trepar. ¿Qué tal uno grande? Este árbol se llama pino rojo americano. Parece perfecto para trepar, porque tiene muchas ramas que sobresalen. Aunque el tronco es un poco resbaloso. Mejor hay que intentarlo en otro árbol. Miren a estos osos. Trepan un árbol llamado abedul. Todos los días, tus hijos aprenden a través del juego con Cibibis. Una marca de la BBC. Miren a estos dos. La nueva marca del ise. CC por Antarctica Films Argentina